No te vuelvas a mi lado Vuelta del agua, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer No voy a cruzar, me golpean en el cristal Me siento vacío, no te vienes a mi lado Entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelta mirando, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!